No sé quién mierda sos No sé qué verga que eres Pero si buscas guita, ya te voy diciendo que no tengo ningún mango forro Pero lo que sí tengo Es una serie animada que he adquirido bajándomela piratamente por internet Y me hice sin querer borrarla De mí no te veo y ahora estoy re quemado a la granizada de tu madre Si soltás a mi perro, te voy a dejar en paz No te voy a buscar, no te voy a stalkear Pero si no lo haces, Gil Yo te voy a buscar, te voy a cagar a tiros Y te voy a quemar el rancho Buena suerte Y en ese mismo momento Fue cuando este banquito se dio cuenta Que su hija ya va a llover No te voy a buscar, no te voy a dejar en paz